hola amigos hoy les voy a mostrar una comparación de diversas marcas de carritos a escala en particular la 164 vamos a empezar voy a empezar por los hot wheels conocen que son los retro en este caso un torino vamos a ver ya está abierto para facilitar menos tiempo vamos a empezar por esta parte tiene la base de metal tiene las llantas de goma y si tiene las marquitas de las llantas es algo que a mí me gusta mucho la placa la tiene pintada muy bien se alcanza a notar las luces traseras solamente están pintadas los faros o las luces delanteras también están pintadas este es el primero que opinan como conocen ustedes ustedes también conocen a los super treasure hunt este pontiac igual la parte de abajo metálica los rines están huequitos tiene las marcas en las llantas este no tiene luces ya que es el mismo color del carro y yo creo que es una desventaja de los carros igual nuevamente los faros las luces delanteras no tienen pintura están del mismo color que la parrilla y yo creo que pudieron haber hecho algo mejor ahora abre el cofre es algo muy muy padre pero híjole no está pintado de varios colores como color de las mangueras que diferencie la batería que diferencié el motor los cables entonces ustedes qué opinan este sería el resumen de los hot wheels llantas de goma ahora el matchbox en este caso es un ford gt 40 la presentación desde aquí se ve padre porque tiene su blister más aparte tiene una cajita y tú lo quieres abrir y aún conservar en buen estado puedes guardar en esta caja pues vamos a abrirlo ok bonita caja a ver nuevamente parte de abajo es plástica un punto en contra los rines no tienen hueco no están huecos es algo que depende del red que tenga es probable que se pueda hacer como si fuera una tapa nada más pero yo entiendo que esos rines y tienen separación o si tienen sus rayos como cualquier ring entonces creo que es otro punto en contra bueno las marcas de las llantas ok tiene tampo tiene luces delanteras pintadas ok está bien tiene luces traseras igual pintadas no abre nada puertas no abre el pero bueno este es el resumen de un matchbox ahora un johnny light pues para empezar la presentación se parece mucho a los green light entonces es un mitsubishi lancer volucion 2004 de igual forma vamos a abrirlo un punto a su favor es que tiene esta bonita tarjeta con el vehículo podemos coleccionarlas también ahora el carrito la parte de abajo cual es metálica los rines tienen las marcas tienen huequitos muy bien las luces están pintadas la placa está pintada los detalles de los faros está pintada hasta la parrilla no abre puertas no abre cofre no abre cajuela pero a mi parecer este vehículo está demasiado detallado al menos la lleva de ventaja con los hot wheels y con los matchbox que hemos visto ahora hablando de pintura yo sé que hay pintura espectra y pintura que puede ser para uno más importante pero en lo personal yo le doy más valor a que los carros tengan los detalles así sea no tan bonita o no tan importante como muchos suelen decirle al espectra aunque sea de aerosol normal pero que esté bien pintado que no se vea de otro color o que se vea manchado o algo así yo le doy mucho valor a que tenga los colores bien definidos los rines las llantas marcadas con huecos y en este caso se pasa de tampos está muy bonito porque tiene demasiados tampos es algo que se agradece la verdad es que yo creo que para mí hasta el momento es mi favorito ahora los m2 en este caso ya lo tengo fuera del blister salieron en dos presentaciones igual salieron en una cajita con acrílico y salieron en un blister como el que acabamos de ver una ventaja es que tiene esta bonita base para que no lo pueda acomodar pero a lo mejor nos gusta sin la base es algo que se puede quitar sin problema ok hasta la base dice m2 bueno no sé si alcanza a ver la parte de abajo es metálica ok los rines tienen hueco las llantas tienen marcas tienen tornillo por si lo quieres desarmar este no es con remaches las luces delanteras no están pintadas son como de tipo plástico transparente creo que eso se ve demasiado bien las luces traseras de igual forma no nada más están pintadas al parecer tiene una especie de material plástico agregada para que se vea un poco más detallado la placa no tiene nada abre su cofre parecer esto no sé si es parte de los pistones o algo así del motor muy padre algo tosco pero creo que este modelo así salió y entonces este modelo de m2 también están demasiado bien vamos con el que sigue ahora vamos a ver la comparación de uno marca yada yada toys es un mazda rx 8 la parte de abajo es metálica los fines y tienen huequitos las llantas también tiene las marcas los faros simplemente están pintados parece que son como tampos más bien son tampos pegados las luces traseras igual con tampos la plaquita también su alerón es de plástico metálico todo igual tiene tornillos para desarmarlos y es que queremos cambiar piezas pintarlo por dentro bueno no está tan tan detallado porque tiene un solo color el plástico por dentro me gustaría que estuviera como que más más detallado pero bueno esto es la marca yada toys dejamos de este lado marca maisto no se quedó atrás y también sacó sus carros con llantitas de goma en este caso este mustang ok vamos a ver la parte de abajo bueno aunque tiene los detalles de pintura donde pasa lo del escape es de plástico los rines están muy bonitos y todo también tienen huecos y las marcas de las llantas ahí están las luces delanteras son tampos al parecer o están muy bien pintados tiene la plaquita igual pintada o tampos es que no se alcanza a ver muy bien pero igual las luces traseras están pintadas este modelo me gustó mucho porque tiene detalles por adentro por ejemplo el tablero es plateado con negro en las puertas tiene como las bocinas pintadas igual plateado el volante es plateado y bueno pues que un carro de esta escala abra puertas ya es demasiado detallado al menos para mí me gusta esto bueno es la marca maestro otro carro la marca huele también sacó de llantas de goma la parte de abajo es plástica las llantas no tienen hueco son como les decía como tipo tapón citos pero a fin de cuentas tienen la forma bonita de los rines estrella si tiene la llanta con las marquitas las luces delanteras están pintadas las luces terceras están pintadas por dentro todo negro como que este carro digamos que es un carro normal como básico lo único que cambia son sus llantas y sus rines porque yo lo siento muy no sé cómo decirlo no siento que pese siento que es como cualquier carrito nada más que lo que hace la diferencia son sus llantas a pesar de eso creo que también el precio tiene que ver mucho por ejemplo este carrito yo creo que lo compré hace unos 6 7 años y a mí me lo dieron en 20 pesos ahora 20 pesos están los hot wheels aproximadamente entonces si vamos de eso contra el precio que me costó creo que es buena opción de compra no creo que no les he dicho voy a aprovechar más o menos qué precios tienen los carros este carro por ejemplo me costó como 100 pesos igual este carrito lo compré en balderas ustedes saben que aquí en méxico se hace una reunión muy importante todos los sábados y domingos pero a pesar de eso hay gente que da precios accesibles y hay gente que da los carros demasiado costosos en este caso parece que me costó de seguro 70 pesos este carro de matchbox recuerdo que lo compré en liverpool me costó como 50 pesos cuando todos sabemos que los retro cuestan como 90 pesos y los ven en cualquier tienda autoservicio de ser con super se me costó en ese entonces que salió como a 15 pesos tuve la suerte los m2 lo compré en auto son y estos cuestan 100 pesos aproximadamente este maestro recuerdo que lo compré bodega horrera estaban a 40 pesos lo mismo que éste esté más gallada más o menos 40 pesos yo estoy diciendo los precios normales que a los que llegan a las tiendas ya que en ocasiones ya saben ustedes que es la reventa y pues ahí ya varían los precios pero bueno era creo que importante también decirlo ya que no podemos basar no nada más en la calidad sino en el precio como les decía yo este carrito welly el mitsubishi lancer a lo mejor no lo podemos comparar con este otro mitsubishi en teoría pero yo en este vídeo les estoy mostrando como que una comparación de carros de esta escala que tienen llantas de goma que es lo importante a lo mejor hay marca welly que son de gama más alta más costosa también y a lo mejor que puede competir un poco más pero bueno es la comparativa vamos con el que sigue muscle machine este carrito me gusta mucho porque más allá de lo deportivo el alerón por los rines blancos a mí siempre me han gustado mucho los rines blancos y grandes entonces bueno aquí está la parte de abajo es plástica las llantas tienen sus marquitas los rines y son huecos aunque por debajo o por detrás si tiene la llanta no es como que el puro arito sino que tiene como como si fue una bolsita que se mete y hace se compacta entonces a lo mejor bueno por ese lado no está tan tan como me hubiera gustado no las luces los faros tienen tampos por detrás están pintados la plaquita está detallada también ahora algo importante tiene que macocos tiene pintaditas las bocinas por detrás eso a lo que yo les decía me tienen bueno es que no se va alcanzar a ver a lo mejor pero por dentro los asientos son de otro color por ejemplo son amarillo con negro de volantes rojo el tablero es plateado las bocinas que les comento las fuentes de poder las bocinas aparte vean que el cofre abre y además de que abre tiene diversos colores es a lo que yo me refería tiene el color amarillo el color pino o rojo y así son originales yo no les les he pintado nada entonces creo que por ese lado muscle machine también entran competitivamente con cualquier marca del mercado ahora vamos con este de la marca guisbal igual llantas de goma escala 1.64 viene en esta cajita ok bueno de inicio la parte de abajo es plástica los rines si tienen hueco pero lo que les decía las llantas tienen como tapita por aquí bien por los faros los faros son como de plástico transparente igual como tipo acrílico por la parte de atrás tiene aquí pintados las luces traseras ahora tiene muchos tampos por dentro todo es de plástico gris plateado no tiene detalles que a lo mejor se agradecería si tuviera más detalles de color ahora algo bueno es que abre las puertas y bueno pues así este carrito citroense 4 sport y bueno otra marca que también maneja las llantas de goma es la siku esta escala a pesar de que quiero pensar que es igual 1.64 es un poquito más grande como el tipo yada bueno a ver ok la parte de abajo es plástica las llantas no tienen hueco son como tapitas de plástico pero no tienen los huecos eso estaría mejor tiene las marcas así ya no 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 dije del pasado verdad igual tiene las marcas el de la marca gisbal también tiene las marcas de las llantas bueno continuamos con el siku este porsche carrera tiene la parte de enfrente la placa no la tiene pintada la tiene el mismo color rojo pero si la si tiene las marcas de molde como si fuera el número de placa por detrás pues si tiene carrera gt tanto los faros como las luces traseras son plásticos de color rojo y transparente entonces por esa parte está bien que al igual de esos detalles de acá atrás y bueno este pareciera que abre también de aquí de acá atrás pero no a ver las puras puertas no tiene por dentro detalles que hubiera estado un poco mejor e igual sí q para que vean que son iguales por ejemplo tengo este bugatti y de igual forma los rines son como tapones nada más tiene la forma de rim pero son como tapones mismo caso nada más que la parte de atrás pintada de las de las luces por delante si tiene como micas el detalle de aquí si es diferente de otro material o como parecer otra pieza otra parte pero por dentro lo mismo no tiene detalles otro es este de la marca playboy o al menos es un diseño de playboy al parecer es de la marca diamond comic distribuidor y bueno vamos a verlo es este por la parte de abajo es metálico las llantas son de goma pero no tiene las marcas de abajo al menos no sé si por este tipo de este modelo de carro sean así las llantas pero al menos son así lisas los rines son igual como tapones no tienen huecos las luces delanteras están pintadas luces traseras no tiene tiene nada más pinturas no son tampos son pinturas pero no no tiene abre su cofre pero no tiene más detalles como de color ni nada de eso es bueno otro que también no se queda atrás la marca atómica en este caso este este batimóvil tumbler bueno este tumbler vamos a ver por la parte de abajo es plástico los rines y tienen hueco las gomas si tienen las marcas las llantas bueno en este caso no tiene detalles de de tampo solamente de pintura no abre ninguna puerta está muy básico pero está demasiado bien para el modelo que es en este caso de batman no pesa mucho está muy ligero y bueno es la marca atómica otro green light green light es el que es también de mis favoritos es un datsun 1972 ahora está bien vamos a ver que por la parte de abajo es metálico los rines no están huecos las llantas si tienen las marcas pero por ejemplo en este caso está desacomodada la goma las luces delanteras están pintadas las luces traseras tienen como miquitas rojas la placa no tiene nada de pintura o bueno no está ni los números ni en etiqueta ni tampo nada tiene algunos tampos por aquí bueno este tiene un detalle padre que abre su cofre por dentro es blanco con negro bueno es un buen detalle nada más que no pesa tampoco tanto y bueno creo que esas son todas las marcas que al menos yo tengo aquí en méxico son las marcas que llegan creo que mi conclusión es que este fue mi favorito al menos en este ejemplo es el que se lleva para mí y pues no sé no sé ustedes es solamente era una comparación para que si van a elegir algún carro ya vieron las partes de abajo algunos son metálicos algunos son plástico algunos los rines si tienen detalles de esos huequitos no esos huequitos que sobresalen un poco mejor los huecos algunos abren puertas cofre cajuela algunos no creo que para estas escalas lo que se agradece y hasta aquí el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo estos colecciones mexi más suscríbete dale me gusta comparte lo que quieras esto es en méxico y nos vemos y